No te crees, no No me digas todo lo que piensas, no, no digas no Solo dime cuánto me deseas, ay de corazón Que de amor tú no conoces nada y ese es mi dolor Ojalá estuviera equivocada, pero sé que no, por eso entiendes No me des falsas esperanzas, no me engañes, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no Yo no quiero ser otra en tu lista o en tu colección Yo no soy muñeca que no pina, esa no soy yo, no, no, no Pero si tú estás hablando en serio, yo te escucho amor, no, 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 no Y te pongo a prueba por un tiempo, es mi condición, por eso entiendes No me des falsas esperanzas, no me engañes, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no No me digas cuánto es que me amas, no me engañes, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no No me digas cuánto es que me amas, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no No me digas cuánto es que me amas, no